Ahora puedes pedir comida en la app de Django. Usa la misma app para pedir taxi y comida de los restaurantes. Introduce el código promocional comida para el primer pedido y ahorra 20 bolivianos. Disfruta del envío de comida sin costo durante tres meses. Pizza, hamburguesas, pollo. Ahora en la app de Django. ¡Pruébala! El descuento dura el 7 de junio al 30 de septiembre. Django Comida es un servicio informático. Los servicios de preparación y entrega de alimentos son realizados por los socios. ¡Gracias!